Las acusaciones que la justicia norteamericana dirige contra el rapero P.D.D. destapan una red de conexiones oscuras que ahora se están exponiendo al público. Tras varios testimonios entregados a las agencias de inteligencia, numerosos testigos y víctimas han arrojado luz sobre el turbio pasado rapero, desencadenando una serie de allanamientos en sus propiedades. P.D.D. cronología de una caída Cuatro mujeres, entre ellas su pareja de larga data de Cassandra, Casey Ventura, han presentado demandas contra el músico, acusándolo de abuso físico y psicológico. Noviembre 2023, primeras demandas En una semana cargada de tensiones, justo cuando Casey resolvía su demanda contra Combs, dos mujeres más emergieron con denuncias de abuso y agresión. En una denuncia en Manhattan, Joy Dickerson-Neal afirmó que la estrella la intoxicó y la agredió brutalmente mientras era estudiante universitaria en 1991. Añadió que él grabó el ataque y distribuyó las imágenes sin su consentimiento. Otra mujer, Lisa Gardner, presentó documentos legales acusando a Combs de coaccionarla para tener relaciones íntimas en la década de los noventas, y luego la sometió a tal grado que perdió el conocimiento. Todas estas denuncias surgieron en el momento justo antes de que la ley de sobrevivientes de adultos de Nueva York estuviera a punto de expirar, lo que permitía a las personas que afirmaban haber sido abusadas presentar reclamos, incluso después de que el plazo de prescripción hubiera pasado. Combs negó rotundamente todas las acusaciones en su contra, mientras que su portavoz desacreditó las demandas como un intento de obtener dinero rápido. Diciembre 2023 Giros y más giros En un dramático giro de los acontecimientos, una cuarta mujer presentó una demanda en diciembre, alegando haber sido víctima de tráfico y abuso en grupo. Por parte de Combs, el ex presidente de Bad Boy Records, Harvey Peer, y otro individuo en 2003, cuando apenas tenía 17 años. La mujer afirmó en documentos legales que le suministraron grandes cantidades de sustancias tóxicas y alcohol antes del ataque, dejándola tan aturdida que apenas podía recordar cómo llegó a casa. A pesar de las negativas de Combs y Peer, quien tacharon las acusaciones de falsas y de ser un intento desesperado de obtener beneficios financieros, el juez del caso dictaminó que la mujer debería revelar su identidad real si quería avanzar con el proceso. Un mes después, agentes federales irrumpieron en dos propiedades de Combs, en Los Ángeles y Miami. Se incautaron computadoras y otros dispositivos electrónicos mientras registraban su mansión en California. Además, Combs fue interceptado en un aeropuerto de Miami cuando se dirigía a las Bahamas y entregó varios dispositivos electrónicos antes de ser liberado sin cargos. Esta noticia impacta de lleno en el corazón del jet set americano y sus más oscuros secretos. Detrás de esta historia hay una más profunda que Mel Gibson, en parte, expone toda esta situación. Es más, cantantes como Asher, que declaró en 2016, mientras vivía en la casa de P. Diddy, cuando solo tenía 14 años, vi cosas muy oscuras. Y otro video que se viralizó, que es muy llamativo, en el cual vemos a la estrella del pop, Justin Bieber, de 15 años, junto al rapero P. Diddy, en el que este dice que él se va a quedar a vivir en la mansión de su propiedad durante 48 horas. Muy raro que un joven de 15 años se quede en la mansión solo, con un rapero y sus fiestas oscuras, saquen sus propias conclusiones. Y más curioso es la canción que hicieron ambos que fue un hit en su momento, se llama Moments o Momentos. Acá te voy a mostrar la transcripción de esta canción en español. Más extraño es el papel de Sir Lucian Grange, presidente de Universal News, de quien se dice que instigó y ayudó a P. Diddy a cometer estos actos aberrantes. Muchos rumores. Lo concreto y real es que se está por destapar un escándalo a escala global. Pero como siempre, este evento será olvidado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.